Y ahora vamos a hablar un poquito de selección y si me lo permiten el abuso voy a hablar sobre mi país Este, la selección guatemalteca, la cual antes de nada, antes de todo, presentó su nuevo uniforme oficial La selección de Guatemala ya tiene uniforme Empezamos un poquito con el tema de las camisolas El precio, bueno en Guatemala viene la réplica original de Umbro O sea, la réplica original de Umbro, no está la original original que utilizan los futbolistas Lo que estamos viendo en la foto Que está en la página oficial de Umbro en Estados Unidos Cuesta 90 dólares la de manga corta y la de manga larga tiene un precio de 110 dólares Mientras que en Guatemala, que sí, es original de Umbro Pero ellos mismos la venden en su página como réplica Tiene un precio, dependiendo de donde la compren Entre 400 la manga corta y 479, 460 la manga larga Hay tres tiendas, lo pueden comprar creo que en Zuckermanía En Sportline ahora, que es nuevo partner de la selección Y en el... ¡ay! se me olvidó una otra Tienda Simar creo que es Entonces ahí pueden comprarla Tienen también este tema de... De los dos colores Está la blanca, que está bastante bonita Aquí en la foto la podemos ver, está bastante bonita Pero a mí me gusta un poquito más la azul marino Están estas dos, ustedes pueden elegir en caso quieran comprarlo Que eso sean de Guatemala, son las dos que pueden comprar Y ya teniendo esto, este uniforme saben cuando se va a utilizar Para el Mundial de Indonesia de la Sub-20 Donde se va a jugar el todo por el todo El combinado nacional que quiere hacer historia Pero la primera vez que las vamos a ver puestas En el combinado azul y blanco Va a ser el próximo... ¡Tarararán! El próximo... Marzo 24 Viernes 24 de marzo A las 8 de la noche De Guatemala Ahí ustedes pueden ir viendo sus horarios La selección guatemalteca se va a medir ante Belice Y vamos a hacer un pequeño análisis De la convocatoria de la selección nacional Hay que decir que aquí hay un nombre Que ya no va a formar parte del combinado Que es el legionario Matán Marlon Samuel Peleg No pudo por una lesión Del fútbol griego No pudo venir Así que se va a quedar Y vamos a tener una lista de 24 futbolistas Para estos partidos Ante Guayana Francesa Y ante Belice que será el primero Pero el más transcendental en todo caso Sobre el papel Es contra Guayana Francesa El lunes en el estadio Doroteo Guamench Flores En el tema de los jugadores Carlos Mejía Cristian Jiménez De Winter Bradley Y José Ardonos Oscar Santis Oscar Castellanos Son los jugadores que llegan De Antiguo Guatemala Para mí Bastante merecidos Estos nombramientos Creo que son de los jugadores Más regulares Santis está muy bien El tema de gol De Winter Tal vez en esta temporada No lo está haciendo también Pero lo demostró En la anterior campaña En la apertura de 2022 Y vamos a ver Qué tal les va Equilapa Mejía Que no pasó No pasó a más Que susto La sustitución Que tuvo contra Panamá Luego de que se resintió Luego del lado de Municipal Tenemos a José Morales A Chucho López A César Archila A Jonathan Franco A Renato Sequén Renato Sequén Está demostrado Ser el mejor mediocampista De Liga Nacional Y Jonathan Franco También es bastante regular Aunque no entiendo Por qué José Saturnino Cardoso No lo está incluyendo Últimamente en el once Será porque ya cumplieron El tiempo de los juveniles Casi municipal También está César Archila Creo que es uno de los jugadores Que más en forma está El caballo Morales Que por derecha Creo que es insustituible Para Tena Y lo más Llamativo Podría ser El tema De Chucho López Chucho López Que entra Para cubrir un puesto De una lesión Y no está teniendo Su mejor versión Municipal Aunque últimamente Demostró ya Una mejor cara Metiendo gol Y estando ahí Un poquito más activo Así que vamos a ver Qué tal le va Chucho López Que no creo Que sea titular Pero sí que pueda Tener minutos Del lado de los legionarios Tenemos a Ricardo Jerez Que según el trabajo De selección Veremos si tiene minutos O le da la confianza A Nicolás Hagen O al mismo Freddy Pérez Luego está Alejandro Galindo Y Robin Metancur De Cobán Imperial Que Yo sé que para Tena Son Siempre Siempre Llamados Porque Bueno Es un grupo Con el que ha trabajado Tena Es como que Tiene ya una base De lo que quiera hacer Con selección nacional Y sé que estos dos hombres A lo mejor Son bastante importantes Para él Pero No se entiende Mucho Por lo que está Demostrando Cobán Imperial En liga Que son últimos Que ya cambiaron De cuerpo técnico En un año que llegaban De ser campeón Aunque también hay que Tener un poquito de memoria Y recordar que Hace no mucho Eran campeones de liga nacional Bueno y todavía son Los campeones defensores Así que Esto podría ser Un poquito lo más polémico En el caso de Roy Metancur Y Alejandro Galindo Pero vamos a ver Qué tal Galindo Creo que es el que tiene Más actividad con Tena Porque Betancur Seamos honestos No va a tener mucho juego Talón Está Rubi Rubin Que lo vamos a ver Más adelante De comunicaciones Teremos a Freddy Pérez Jorge Aparicio José Carlos Pinto Nicolás Amayoa Y Rodrigo Sarabia Creo que Son los nombres Que Que deberían estar Aunque hace falta Obviamente un llamado Como el de José Manuel Contreras Pero Ya sabemos que Tena Le puso la cruz Y no va a formar parte De este proceso de selección Y obviamente también Por el tema de edad Están viendo De cara al Mundial 2026 Y Seamos honestos Ya no va a llegar José Manuel Contreras O sea Podría hacerlo Pero está muy difícil Para lo que estamos viendo aquí La mayor sorpresa Creo que aquí De titulares Podríamos ver A Sarabia Lo más seguro Y A ver si no da la sorpresa Freddy Pérez En el arco Cuidado con lo que decía Tena En otro tema de legionario También Otro legionario Más para Guatemala Y también portero Nicolas Hagen Que sigue trabajando Con selección nacional Que Vamos a ver Que tal le vaya Que no está teniendo minutos En su club Y veremos si es El titular Para Luis Fernando Tena En el tema De Xelajumario Camposeco Trae A Kevin Ruiz Y a Darwin Lom Darwin Lom Que para mí Debería ser El delantero titular Ya se van a decir Está rubio rubino Pero es que Darwin Lom Te da una garra Que no te la da Cualquier jugador Pelea cada balón Sale por todos Increíble lo que hace Darwin Lom Para mí Es uno de los jugadores Como predilectos O de los que más Me gustan ver a mí Y vamos a ver Que tal le va Al señor Darwin Lom Y a Kevin García Para reforzar un poquito La defensa Luego El capitán De la selección nacional Que no lo ha pasado Tan bien Gerardo Gordillo Por un tema de elecciones Pero que ya está Retomando su actividad Regresa Y seguramente apuntará A ser el titular Porque es el capitán Y el que utiliza El 20 en la espalda Ya recordamos que Marlon Samuel Pelejo Matán Pelec No va a formar parte De esta convocatoria Por lesión Y el último Y también el último En llegar Rubio Rubín Rubio Mendes Rubín Rubio Rubín Rubio Giovanni Mendes Rubín Como le digan El delantero De Razzle Lake Está ya Con la selección De Guatemala Y veremos Si será el titular Para Luis Fernando Tena Que acá lo vemos Al flaco Tena Ahí aquí no se ve Aquí ya lo vemos Al flaco Tena Que tiene mucho Que jugarse En esos partidos De Nation League Aquí tenemos Los dos partidos Vamos a ver primero El de Guatemala Ante Belice Este va a ser El viernes En Belmopan Belice La selección Guatemalteca Se va a medir Ante su vecina Ante una colonia Que fue parte De su historia Que formó parte Del país En el pasado Pero que ahora Está en otra onda Ya que hablan El inglés Y que parece Que no se lleva Muy bien Entre Entre combates Bueno ya no son Compatresas Pero no se lleva Muy bien Entre beliceños Y guatemaltecos En un partido Que va a ser Bastante importante Para la selección Nacional Que en caso De perderlo Se complica Se le complica La vida Porque con que Sube un punto A la selección De Guayana Francesa Le dice adiós Le dice adiós Al paleto Directo A la Copa Oro Y de esto Yo creo que Guatemala Va a ganar No creo que se le complique Ya lo vimos Aquí en el pensativo Guatemala Para mí Va a ganar Y el punto Clave Y el punto Del análisis Es Guayana Francesa A ver Cómo le va Contra este combinado Que va a ser El lunes 27 de marzo A las 20 horas Creo que todavía Hay entradas disponibles Por si alguien quiere ir Yo no voy a poder ir Porque me toca Cubrirlo trabajando Pero Se va a jugar En el estadio Doroteo Guamuch Flores La selección De Guatemala Deberá Mejorar A su similar De Guayana Francesa En el diferencial En caso de que La Guayana No haya perdido Y tampoco Que Guatemala Haya perdido Porque en caso La Guayana Pierda Y Guatemala Le gana a Belice El ganador Del encuentro Avanza directamente A la Copa Oro 2023 Si asciende la Liga A Que esta Liga A En la próxima temporada De la Nation League De CONCACAF Será muy importante Porque dará Los 6 boletos Que tendrá Esta confederación Para la Copa América 2024 Así que Guatemala Podría estar en la Copa América 2024 No sé Está bastante Bastante Bien llamativo El tema De selección Nacional Y a ver Que tal le va Para mí No debería De haber problema En clasificar Sería un fracaso No hacerlo Sí Pero no por el punto De que no se puede ir Porque obviamente A Copa Oro Se puede clasificar De manera En repechaje Si queda Segunda de grupo Obviamente Ya que El ¿Cómo se podría decir? El fracaso Iría en no ascender A la Liga A Porque si vos quieres Ir a un Mundial Vos quieres clasificar A A A todo Por el todo No te basta Solo con clasificar A la Copa Oro Si vos de verdad Quieres ir al Mundial Tienes que ir a la Liga A A competir Contra las mejores selecciones A luchar Por el boleto A la Copa América 2024 Sí Yo sé que Suárez Efeímero Parece que no es real Para nuestra actualidad Pero Guatemala Debe aspirar a eso Aunque en su historia No lo sea así Sabemos que es una historia Perdedora No hemos ido nunca a un Mundial Pero Esta es la gran chance Hay 42 Países O sea Van a estar 42 países En esta parte Del Campeonato Mundial De 2026 Con CACAF Tiene 6 boletos Directos Y 2 repechajes Obviamente Los 3 países CEDES Quitan 3 boletos Y solo tendrán 3 boletos Directos Y 2 repechajes Guatemala Por luchar Así que esta debería ser La gran chance Y si Guatemala De verdad Quiere ir a la Copa del Mundo Tiene que ir A la Copa Oro Ascender a la Liga A Y intentar luchar La Copa América Yo sé Que a lo mejor Si no se clasifica La Copa América No es un fracaso Porque Vamos a ser sinceros Se va a jugar Contra México Contra Estados Unidos Canadá Todos los países Importantes Pero vas a ganar En experiencia Vas a ganar En rodaje Algo que es Bastante Bastante Necesario Para Guatemala Porque en caso De que no clasifique A la Liga A O sea No hacienda Y aunque juegue Copa Oro Luego con el repechaje Es prácticamente Muy difícil Jugar contra otras selecciones Y agarrar nivel competitivo Necesario Para ir a un mundial Costa Rica Honduras Y Panamá Son los grandes favoritos Pero hay que sumarle Jamaica Una selección de Haití Que le está haciendo Las cosas bien Entonces Si tenés peor rodaje Que estas selecciones Te vas a quedar Fuera del mundial Así que Es una obligación Clasificar A la Liga Ascender Y también ir a la Copa Oro 2023 Ya el tema de la Copa América Es un sueño Ya si se logra Se logra Pero por lo menos Vas a tener rodaje En una competencia En una Nation League 2023-2024 Que va a ser similar A las eliminatorias Entonces te va a servir Para conocer rivales Porque ahí si te vas a enfrentar A países como México O a países como Estados Unidos Como Canadá Entonces El fracaso Para mí sería No estar En la Liga A A la próxima Nation League Ni tampoco En la Ni tampoco Avanzar de ronda La primera La segunda fase De la eliminatoria Esos serían los fracasos Para mí Pero no estar en Copa Oro O O O quedarse afuera No sería tanto fracaso Pero si va de la mano Con ascender Porque si no ascendes No vas a Copa Oro Entonces si hay fracaso Si hay fracaso ¿Viste? Entonces Creo que Más que todo Hay que competir Por todo lo que se ve Yo creo que me estoy Haciendo un lío Con todo lo que estoy diciendo Pero creo que hay que competir Hay que Hay que luchar Intentar Batallar Todos los campeonatos posibles Ganar la Copa Oro Perderla O lo que sea O no hacer un buen papel No es un fracaso El fracaso sería No ir Y todo va de la mano Con ascender a la Liga A Con intentar luchar Un boleto para la Copa América No se va a la Copa América No es un fracaso Pero por lo menos Competiste Ya sabes Ya tienes un poquito De dinámica Jugaste la Copa Oro Ascendiste Entonces Ahí es por donde va La clave de selección nacional Porque si no Te va a tocar buscar Amistosos contra selecciones Que van a tener partidos importantes Te va a tocar jugar Nation League Contra equipos Que no sean relevantes Y que no te den Un nivel competitivo O un resultado real De lo que necesitas saber De cara a las eliminatorias Entonces La obligación es Ascender a la Liga A Y por donde jugar Copa Oro Y luchar por un boleto Hacia la Copa América Y la Copa América Y la Copa América